Yo como muy bien. Esa es una de las respuestas que más da la gente cuando se le pregunta cómo come. La pregunta es, ¿esa respuesta está dada por las creencias que traíamos de nuestros abuelos y de nuestros antepasados? ¿O es que realmente estamos comiendo bien? Antiguamente el concepto de comida era muy diferente al actual y alabarado por la ciencia. Antiguamente comer bien era comer grandes cantidades con una carga excesiva de carbohidratos y eso poco a poco lo que nos ha llevado con el tiempo es a que tengamos esta epidemia de enfermedades crónicas, degenerativas y cardiometabólicas que hoy en día tenemos. La pregunta es, ¿sí como bien? ¿Si he investigado lo suficiente? ¿O simplemente estoy comiendo por la creencia y por lo que heredé? Porque muchas veces no somos conscientes de eso y hay mucha gente que no es realmente consciente de que comer bien significa cambiar las creencias, significa pensar un poco más allá de lo que nos han enseñado y sobre todo comenzar a investigar cuáles son los nutrientes que necesitamos en la actualidad. Si investigas, si quitas las creencias y comienzas a asesorarte hacia una buena nutrición, muy probablemente disminuirá la probabilidad de sufrir una enfermedad crónica y tras de eso vas a comenzar a tener mucho más energía en tu día a día si te quitas esas creencias. El mensaje es, amigos y amigas, quitarse las creencias sobre alimentación, comenzar a investigar un poco más y asesorarse de manera efectiva para ver cuál es la mejor manera y la más inteligente de comer. Así que a librarse de las creencias y a comenzar a comer ahora sí bien.